En la ciudad de Tena, alrededor de 200 personas, entre niños y niñas, padres de familia, autoridades, embajadores de la campaña y medios de comunicación, compartieron pensamientos sobre el buen trato a través de diferentes actividades. Darles a conocer que esta mañana el Ministerio de Inclusión Económica y Social hace el lanzamiento de la campaña por el buen trato, trato hecho, todos tenemos derecho. Una iniciativa que nace de nuestra querida ministra Betty Tola, con quien se pretende es un poco generar o influenciar en los padres de familia, en su método de crianza y de enseñanza en sus hijos. Coordinadores de los Centros Infantiles del Buen Vivir y algunos padres de familia se involucraron con dramatizaciones que resaltaban que una persona recibe lo que da, y por ello es importante motivar hacia la cortesía y la consideración. Bueno, para los niños siempre estar vestidos así es hermoso, algo hermoso que a ellos les gusta, porque mediante el juego, las actividades lúdicas, ellos aprenden muchas cosas, a ellos les encanta este tipo de bebés. Pues súper chévere, porque así sabemos cómo es el trato para los niños, no sólo de parte del MIES, de lo que nos ayuda a conocer bebés y todo eso, sino de parte de uno como madre o padre hacia nuestros niños. El evento involucró a María Fernanda Astudillo y Julia Landazuri, como autoridades del MIES, en la entrega de una manilla a dos niñas, como símbolo del compromiso de la institución con la niñez. Un nivel de aceptación, de acercamiento, de integración, de juego, de relacionamiento, lo que va a fortalecer los vínculos familiares y obviamente nos va a permitir mejorar las relaciones en el hogar y obviamente a nivel de sociedad. Posteriormente los embajadores de la campaña, compuestos por personalidades locales como la reina del cantón, músicos, deportistas y representantes de medios de comunicación, que plasmaron sus manos en un mural afirmando de esta forma su aporte en conseguir esta causa. Ali TV, la Televisión Pública de Napo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!